Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DELEA2. En el vídeo de hoy vamos a resolver una tarea de la prueba oral, concretamente es la tarea número 2, donde debemos hacer una descripción de la fotografía. Esta fotografía es la que salió en el examen de la convocatoria febrero 2022. Antes de mostraros la fotografía, como estamos muy cerca del próximo examen, que es el día 1 de abril, os invito a que visitéis o veáis este vídeo, que son 30 consejos o trucos sobre el examen DELEA2. Simplemente ponéis aquí en YouTube 30 consejos DELEA2 y os sale este vídeo. Y si no, justo aquí ahora os habrá aparecido un enlace de este vídeo. Y si queréis preparar alguna prueba en concreto, pues en las listas de este mismo canal tenéis una lista de la prueba oral, donde tenéis solamente vídeos de esta parte. Otra lista con la prueba escrita. Todos los vídeos, los 18, son de la prueba escrita. Aquí la prueba auditiva y aquí los vídeos de la prueba de lectura. Y ahora sí, volvemos a nuestra descripción descripción de la fotografía. Y como siempre, antes de mostraros la fotografía, vamos a ver las cuestiones, las preguntas o las pautas que tenemos que seguir para hacer una descripción en esta prueba. Pues las cuestiones son siempre las mismas. En primer lugar, bueno, que sepáis que tenéis que hablar entre dos y tres minutos. Os dan doce minutos antes de la prueba para elegir una fotografía y para que cojáis vuestros apuntes, vuestras notas, para que después os vayan recordando. Y para hablar dos o tres minutos tenéis que hablar de, en primer lugar, cómo son las personas de la fotografía. Significa esto que siempre va a haber personas en la fotografía. Pues su físico, personalidad, que creemos que tienen, etc. ¿Qué ropa llevan? ¿Dónde están estas personas en ese momento? ¿Qué objetos hay? ¿Qué cosas hay en ese lugar? O sea, tenemos que describir el lugar. Pues están en un, lo que sea, en un restaurante, están en un bar, están en un parque y lo que vemos, las cosas que vemos, también hay que decirlas. En quinto lugar, ¿qué están haciendo estas personas en ese momento? En sexto lugar, ¿qué relación creemos que hay entre estas personas? Si son amigos, si son compañeros de trabajo, si son pareja, etc. Y en el séptimo lugar, ¿qué cree que piensan o cómo cree que se sienten estas personas y por qué? ¿Qué es lo que están pensando o cómo están sintiendo en ese momento y decir el por qué? Y por último, ¿qué creemos que han hecho antes de estar allí y qué es lo que van a hacer después? Estas ocho cuestiones. Y si ya habéis visto otros vídeos míos sobre la descripción, pues sabréis que lo que hago es ir respondiendo primero a estas cuestiones por separado y al final lo que hacemos es ver toda la descripción en una misma pantalla. Antes de empezar a describir, antes de empezar con el número uno, quiero que veáis la foto que vamos a describir hoy no se ve muy bien, pero es que es una foto del examen que han sacado en ese momento y pues no ha salido muy clara. Pero bueno, nosotros para aprender podemos hacernos ideas de lo que vemos y así hacer la descripción. El título de esta fotografía era comer fuera y aquí están estas personas y nosotros tenemos que describir esta fotografía. Pues comenzamos primero con la cuestión número uno que era cómo son las personas de la foto, físico, personalidad, qué tienen, etcétera. Primero vamos a responder a esto y después responderemos a qué ropa llevan. O podemos responder a las dos preguntas a la vez. Entonces, ¿qué os recomiendo siempre? ¿Cómo comenzar a describir la fotografía? Con esta frase. Siempre al principio vamos a decir cuántas personas hay y después cuántos hombres y cuántas mujeres. Y en este caso, digo, podemos ver en la foto hay cinco personas, dos hombres y tres mujeres. Vemos aquí dos hombres, dos mujeres y otra mujer ahí al fondo. Entonces, podemos ver en la foto hay cinco personas o podemos ver en la foto cinco personas, dos hombres y tres mujeres. Ahora, lo que tenemos que hacer es hablar de cada una de estas personas, pero no en demasiado detalle. Tenemos que tener en cuenta que en total tenemos de dos a tres minutos. Entonces, digo, en el primer plano, en el primer plano, primer plano significa justo en primer lugar lo que aparece más en la foto. En primer lugar. Pues en el primer plano hay dos mujeres. Estas dos mujeres aparecen en el primer plano de la fotografía. Dos mujeres jóvenes. Una de ellas, una de las dos, pues en vez de decir la de la izquierda o la de la derecha, que también se puede. O, decimos, una de ellas lleva un vestido negro. No se ve muy bien qué es lo que lleva, pero como es de color negro, pues podemos utilizar, lleva un vestido negro. Es delgada, alta y tiene pelo corto y negro. Recordad, en los vídeos anteriores os dije, un truco para que no se os escape nada, es para todas las personas utilizar estos tres verbos. Llevar, ser y tener. Para ella hemos utilizado, lleva un vestido negro, es delgada, alta y tiene pelo corto y negro. Ahora, la otra mujer, en este caso esta, es un poco gorda, es morena, porque el pelo, en vez de, podemos decir pelo negro o morena. Es morena, lleva un jersey, me imagino que será un jersey, de color rosa y los pantalones de color negro. Tiene el pelo ni muy largo ni muy corto. O sea, es de un tamaño mediano más o menos, ¿no? Entonces, era para utilizar el verbo tener. Como no veo nada más, simplemente su pelo, pues utilizo este, esta frase. Tiene el pelo ni muy largo ni muy corto. Entonces, vemos que hemos utilizado los tres verbos. Es morena, lleva un jersey de color rosa y los pantalones de color negro. Tiene el pelo negro ni muy, tiene el pelo ni muy largo ni muy corto. Ahora, pasamos a los hombres. En el segundo plano, o sea, el primer plano, directamente lo que vemos. En el segundo plano, es lo que está, lo que no se ve muy bien o lo que está detrás del primer plano. En el segundo plano, aparecen dos hombres de mediana edad. Más o menos. Tampoco hay que adivinar exactamente la edad que tienen. Digo, más o menos, de mediana edad. Pero solo se ve bien uno de ellos. Al otro no le estoy viendo casi nada, simplemente el pelo. Y este, el que se ve bien, pues este lleva un chaleco azul, aunque no está claro de qué color es. Pero claro, cuando vosotros vais a tener la foto, pues sí que va a estar claro el color de cada cosa, porque vais a ver una foto en condiciones y no como esta. Pero vaya, el objetivo es aprender. En este caso, imaginar que este color azul, digo, este, lleva un chaleco, un chaleco de color azul, una camisa blanca, una camisa blanca y unos pantalones de color azul claro. Creo que es calvo, me imagino, porque veo solamente pelo aquí, creo que por aquí no lo tiene. Y digo, creo que es calvo y tiene los brazos muy largos. Como tenía que utilizar el verbo tener y no se ve muy bien el resto de su cuerpo, pues digo, para decir algo, digo, tiene los brazos muy largos. Y con ello, ¿qué he hecho? Utilizar los tres verbos. ¿Cuáles? Llevar, lleva un chaleco azul, verbo ser, es calvo, creo que es calvo y verbo tener, tiene los brazos muy largos. Y ahora solo nos falta la mujer que aparece allí en el fondo. Y digo, la mujer que aparece en el fondo, en el fondo significa detrás de todo. En el fondo tendrá unos 40 años, para no repetir, de mediana edad o joven, pues tendrá unos 40, tendrá unos 50 años, 40 años. Lleva una camisa de color rosa o una camisa rosa o un jersey, lo que sea, porque como no se ve bien, podemos hacernos una idea de que es una camisa, para después utilizar lo que realmente veamos. Es gorda y bajita. Esta frase no me gusta mucho porque es algo peyorativo, pero como nuestro objetivo es aprobar el examen, pues a lo más fácil. Es gorda y bajita. Tiene pelo corto y liso. Pelo corto y liso, no es rizado. ¿Vale? Pues con esto hemos descrito todas las personas que aparecen en la fotografía. Y ahora pasamos a la siguiente cuestión, que es ¿dónde están? ¿Qué objetos hay? Describa el lugar. Estas personas están en una acera en frente de un restaurante. Están. Si os fijáis, la pregunta es ¿dónde están? En presente. Pues digo, ahora también tengo que utilizar estas personas. Están. No puedo decir aquí estaban o estarán. Si en la pregunta me están diciendo ¿dónde están? Pues utilizo aquí, también presente. Estas personas están en una acera en frente de un restaurante. ¿Por qué sé que es un restaurante? Primero porque aquí veo el menú del día. O por el título de la fotografía, donde dice comer fuera. Y de ahí puedo imaginar que es un restaurante. El lugar parece una calle céntrica de una ciudad. Como veo mucha gente, aquí hay un coche aparcado, pues digo, el lugar parece, creo que es una calle céntrica de una ciudad. Donde podemos ver, y ahora digo los objetos que hay, donde podemos ver el restaurante con la puerta abierta. Una planta al lado de la puerta. Esta planta, una planta al lado de la puerta. En la pared, aquí, en la pared aparece el menú del día del restaurante. Unos toldos de color verde. Estos, unos toldos, este y este, de color verde. Y también se ve el capó, esta parte del coche, el capó de un coche. ¿Qué he hecho yo ahora con esto? Primero he dicho dónde están. Pues están en una calle céntrica. Después, ¿cómo es el lugar? Pues el lugar, digo, parece que es una calle céntrica de una ciudad. ¿Qué objetos hay? Pues hay todo lo que hemos dicho aquí. Una puerta abierta, menú del día del restaurante, unos toldos, el capó, una planta, etcétera. Siguiente. ¿Qué están haciendo estas personas? Ahora mismo, en el momento de sacar la foto, ¿qué están haciendo? Pues digo, primero de las dos mujeres que aparecen aquí, digo, creo que las dos mujeres del primer plano, o creo que estas dos mujeres van a comer en el restaurante. ¿Qué están haciendo? Pues van a comer en el restaurante y están esperando a alguna amiga. Me han preguntado en el presente continuo. Por eso estoy utilizando aquí también, están esperando. Arriba nos dicen, ¿qué están haciendo? Pues están esperando. ¿Alguna amiga? Los dos hombres y la otra mujer están simplemente pasando por ese lugar. O sea, ¿qué están haciendo? Estas dos mujeres están esperando y estos dos hombres y la otra mujer están pasando por ese lugar nada más. Y la siguiente cuestión es, ¿qué relación cree que hay entre estas personas? ¿Entre ellos qué relación hay? Pues digo, yo pienso que, o yo creo que, como he utilizado aquí creo, pues aquí utilizo pienso. Yo pienso que estas dos mujeres, estas las toco, como tendré la foto a mano, diré, que estas dos mujeres son amigas o compañeras de trabajo. Y los dos hombres, estos dos hombres, los dos hombres serán amigos o también pueden ser hermanos. Estas dos mujeres son, o son amigas, o son compañeras de trabajo, o pueden ser hermanas también. Y estos dos hombres son compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser amigos, o también pueden ser hermanos. Y con esto he respondido a esta cuestión. ¿Qué relación cree que hay entre estas personas? Siguiente. ¿Qué cree que piensan o cómo cree que se sienten estas personas y por qué? Digo, las dos mujeres, estas dos mujeres, porque en la primera parte nos dice, ¿qué cree que piensan? Pues digo, las dos mujeres están pensando en qué plato elegir de primera y cuál de segunda. Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo que las dos mujeres están pensando, porque puedo utilizar aquí, así para no parecer como que sé exactamente lo que están haciendo. Digo, creo que, o pienso que, las dos mujeres están pensando en qué plato elegir de primera y cuál de segunda. Y como aquí me dice, ¿por qué? Digo, porque tienen el menú del día al lado. Aquí. Pues creo que están pensando en eso, porque aquí tienen el menú del día y están eligiendo. Y los dos hombres están hablando de algún tema importante, o están tratando algún tema importante, porque, otra vez, porque me dice, tengo que decir qué está pasando ahí, o qué están pensando, o cómo se sienten y por qué. Digo, están tratando algún tema importante porque se les ve muy serios. Y aquí ya justifico por qué estoy diciendo lo anterior. Y pasamos a la última, que es, ¿qué cree que han hecho antes y qué van a hacer después? Digo, pienso que, antes de estar aquí, estas dos mujeres han estado de compras. Pienso que, creo que, antes de estar aquí, estas dos mujeres han estado, antes de compras. Y después, y después van a ir, después van a ir al cine para ver una película. Aquí lo importante es que utilicemos, bien, esto, han estado, antes, han estado, y después van a ir, o van a comprar, o después van a jugar. Pero esta estructura, van a, en este caso es, van a ir al cine para ver una película. Y los dos hombres, antes han estado en el bar, han estado, en el bar, o antes han jugado al pádel, o antes han comido. Los dos hombres, antes han estado en el bar, y después van a ir a casa. Y con esto, termino la última cuestión también. Ahora, os muestro todo, toda la descripción, en una misma pantalla, os la voy a leer de golpe, y con eso terminamos la clase de hoy. Toda la descripción, el nombre de esta fotografía era Comer Fuera. Podemos ver en la foto cinco personas, dos hombres y tres mujeres. En el primer plano, hay dos mujeres jóvenes. Una de ellas lleva un vestido negro, es delgada, alta, y tiene el pelo corto y negro. La otra mujer es un poco gorda, es morena, lleva un jersey de color rosa y los pantalones de color negro. Tiene el pelo ni muy corto ni muy largo. En el segundo plano, aparecen dos hombres, de mediana edad, pero solo se ve bien uno de ellos. Y este, el que se ve bien, lleva un chaleco azul, una camisa blanca y unos pantalones de color azul claro. Creo que es calvo y tiene los brazos muy largos. La mujer que aparece en el fondo, tendrá unos cuarenta años, lleva una camisa rosa, también es gorda y bajita. Tiene pelo corto y liso. Estas personas están en una acera enfrente de un restaurante. El lugar parece una calle céntrica de una ciudad, donde podemos ver el restaurante con la puerta abierta, una planta al lado de la puerta. En la pared aparece el menú del día del restaurante y unos toldos de color verde y también se ve el capó de un coche. Creo que las dos mujeres del primer plano van a comer en el restaurante y están esperando a alguna amiga. Los dos hombres y la otra mujer están simplemente pasando por ese sitio o por ese lugar. Yo pienso que estas dos mujeres son amigas o compañeras de trabajo. Y los dos hombres serán amigos o también pueden ser hermanos. Las dos mujeres están pensando en qué plato elegir de primera y cuál de segunda. Porque tienen el menú del día al lado y los dos hombres están tratando algún tema importante. Porque se les ve muy serios. Pienso que antes de estar aquí, estas dos mujeres han estado de compras y después de comer van a ir al cine para ver una película. Los dos hombres antes han estado en el bar y después van a ir a casa. Y con esto hemos terminado nuestra descripción de la fotografía de hoy. Espero y deseo que hayáis aprendido mucho de este vídeo y que os sirva para aprobar vuestro examen DLA-2. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.